Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Diva Adamira Gastel Lumbajo del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen. Gracias, presidente. ¿Cómo se sube esto? ¿Cómo se sube esto? ¿Se caballero? Muchas gracias, presidenta. Espero usar la mitad del tiempo que nos dan solamente para hacer un público agradecimiento a muchas organizaciones de la sociedad civil y legislaturas que se pronunciaron por la omisión más grande en el tema de derechos humanos a un grupo poblacional que nunca quisimos ver. Primero lo manejamos como un tema asistencialista. Vivieron, perdón por la expresión, de la caridad prácticamente. Este grupo poblacional se les puso hasta un apodo de ninis porque es una etapa en donde no se había puesto realmente la atención debida. Esta ley, además de estar muy cuidada, muy trabajada, bien hecha, porque está bien hecha, yo les doy la seguridad que es una ley bien hecha, cubre una omisión de las más grandes que hemos tenido. La ley de niñas, niños y adolescentes dio un paso muy importante, pero este sistema integral de justicia penal para adolescentes es grande, es de grande aliento, de alcance. Tiene muchos datos muy interesantes. No solamente salimos de un sistema tutelar ofensivo para pasar al respeto real de los derechos humanos de esta edad tan importante de los 12 a los 18 años. Tiene un sinnúmero de bondades esta ley, maneja edades claras, maneja procedimientos, trata como seres humanos que son los y las adolescentes. Por eso yo estoy muy contenta de después de una lucha muy grande, no solamente a partir de la reforma constitucional, hoy se logra. Hay gente que ha luchado por mucho tiempo y tengo que decirlo aquí, desde la 59 legislatura trabajamos con Angélica de la Peña, con Malú Micher, trabajamos también con Yolanda de la Torre, de manera muy importante y la ley no pasaba. En ese momento se creía que era una aberración hablar de lo que se debe de hablar de delitos, de infracciones. Trabajamos con un doble lenguaje, pero le pegamos fuertemente al tema de los derechos humanos de esta población. Por eso yo felicito mucho a las comisiones que integraron, que llevan el nombre de esta ley, por el trabajo que realizaron. Lo que sigue tendrá que ser también muy interesante. ¿Cómo aterriza y cómo se desdobla? Porque a la ley de niñez mucha gente dijo que no aterrizaría y hoy está caminando exactamente en esta generación tan importante, pero esta es sumamente importante. Yo me felicito por formar parte por mucho tiempo de esta lucha y que hoy logramos concretar. Felicidades presidentas, presidente, felicidades a muchas mujeres y hombres que lucharon por alcanzar este sistema integral de justicia penal para los y las adolescentes. Muchas gracias.